Indudablemente que es un momento muy difícil, un momento por los resultados adversos de las últimas rodadas, pero considero que el equipo está muy comprometido para todo el equipo, para todo el grupo, por el comprometimiento, por el carácter, por el coraje, que era un momento muy difícil y creo que en Deus y el fútbol premian a los hombres de bien y es un grupo de jugadores que trabajan con mucho profesionalismo, con mucho respeto, con mucha mística y hoy se pudo valorar y colocar sobre la cancha esa unidad, esa unión del equipo. Llegaron felizmente, llegaron los goles en el momento justo que le dio confianza al equipo. Y lo de la torcida es normal porque la torcida es pasión, la torcida es corazón y siempre quieren lo mayor para el equipo y quieren conmemorar. Siempre el equipo sale a la cancha a buscar eso, a buscar la victoria. El yogo es así, a veces se logra, a veces no se logra. Hicimos el análisis y en Curitiba se hizo un buen yogo y el resultado fue adverso. Hoy estuvo acompañado el yogo, el fútbol, de un buen resultado. Y bueno, muy positivo para lo que se nos viene en la quinta feria. Es importantísimo psíquicamente, socialmente, para la torcida, para todos nosotros.